El cuervo en una cadera Lloraba su soledad Porque la cuerva no quiso Darle amor de caridad El cuervo con tantas tomas No se pudo mantener Y el escribano con una Mantuvo novia y mujer Al hombre que tenga una No le concedo el honor Hay que pasearse con todas No hay otra cosa mejor No confieses las mujeres Ni les tengas compasión Ay, 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 ay Si les prometes amores Te juegan una traición No le des todo el dinero Tampoco todo el amor Ay, 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 ay Nunca les digas te quiero Si quieres vivir mejor La cuerva le dice al cuervo Ya no quiero tu amistad Ay, 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 ay Porque tú eres muy prieto Y hasta vergüenza me da El cuervo le contestó Somos del mismo color Ay, 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 ay Si no me quieres Por quieto Pues búscate Un español El cuervo en una ladera Tiraba piedras pa' abajo Ay, 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 ay Y la cuerva le decía No tires cuervo, carajo Ay, pobrecito de cuervo Que gran dolor se llevó Ay, 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 ay Qué amargo fue el desengaño Que el escribano le dio